Lo que ha pasado es una tragedia nunca vista en nuestro pueblo. El jueves 15 de julio de 2021, 10 marinos que naufragaron en el Caribe fueron encontrados y rescatados por un gigantesco barco en un terrible caso que tenía en vilo a Honduras y a Jamaica. Sin agua, sin comida, aguantando sol y lluvia, con amenaza de tiburones y en una pequeña lancha, que siguieran vivos, fue un completo milagro. Los 10 marinos vieron de frente a la muerte, largas horas transcurrieron, la desconfianza, los nervios, los miedos, acrecentaron pero los marinos se aferraron a la fe, a la fe de que un barco grande lo rescataría. Mientras navegaban a la deriva pasó algo terrible. Frente a la vista de todos y por complicaciones derivadas de su diabetes, muere su capitán. Sergio Grín Castro necesitaba medicación controlada para gestionar su enfermedad, pero no resistió y se fue para siempre, en medio de las olas y frente al último grupo que le tocó dirigir. Y aquí viene lo más difícil. Según trascendió dos días después con el cadáver dentro de la lancha, los 10 marinos al no saber cuánto tiempo les quedaba para ser rescatados, tomaron la decisión de depositar el cuerpo al mar. Murió y ellos por seguridad se vieron obligados a tirarlo al mar. Pero, aquí hay algo importante. De puertos zarparon 15 marinos, 10 sobrevivieron, el capitán falleció frente a su tripulación. ¿Qué pasó con los cuatro restantes? Pues lamentablemente no pudieron salir de la embarcación Falling Star. Así se llamaba el bote. El mar se quedó con sus vidas, hasta ahí llegaron los planes, las ilusiones. Ese fue el final de sus días. Hasta ahora continúan desaparecidos. Honduras, con una sociedad desigual, orilla a muchos jóvenes garífunas a tomar empleos donde se juegan la vida. Pero no solo eso sentenció a estos marinos, sino que también la pasividad e indiferencia de las autoridades que depositaron en la flota que navega en el área, la responsabilidad de encontrarlos en vez de disponer de todos sus recursos para encontrarlos. Se salvaron 10 de los tripulantes, pero prácticamente se perdieron 5. se perdieron, se salió. Se salió. Gracias por ver el video.